¿Qué tal mi raza? Nos encontramos desde Culiacán, Sinaloa, su servidora Eli Quintero y el Grupo Koi. Nos encontramos haciendo fusión musical de este tema que lleva por nombre Almas de Fuego, dice Compusiel. Tu única tentación, secreto de una habitación Almas de Fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo ludo con dolce amor, así naturalito como Dios, no Dios, tu cuerpo va a parecer un acto de amor Nos vamos hasta el cielo, tú y yo Bocas a las fresas y el champán de tú Te quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo La grita, grita, espera en mi corazón Ay, papita, si tú quieres más Yo te doy, ven, baja Yo te regalo toda mi pasión Mi amor, y de más Ay, papita, si tú quieres más Yo te doy, ven, baja Yo te regalo toda mi pasión Mi amor, y de más Ja, ja, ja Y si paso pa' tu casa y nos vamos al hogar Tentamos una suite y nos vamos a parear Así naturalito se siente mucho mejor Tú sabes, mamacita, contigo no son con dos Y te encuentras en tu casa, en la sala, en el sofá Otras de la bocina o en tu cuarto, voy pa' allá Tal vez en el trabajo o en algún otro lugar ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Quién está por imitar? El peronaba con todos lados de se reventar Ya están en el YouTube, el Bebo y el Instagram El ambiente ya se siente, va creciendo más muy fuerte Almas de Fuego con Eli Quintero Con el Grupo Koi Por el mundo entero Saca las fresas de champán de tú Me quiero mucho, pero es mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo De mí se quita, espero que soy yo Oye papito, si tú quieres más Yo te doy, ven pa' allá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye papito, si tú quieres más Yo te doy, ven pa' allá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Yo te doy, ven pa' allá Yo te doy, ven pa' allá Me quiero más Es no solo Lo seco que vale yo